Es por ti que soy un duende complicer del viento que se escapa de madrugá para colarse por tu ventana. Es por ti que no hay cadenas si sigo el ritmo de tus cadenas. Es por ti que rozó la locura cuando naveo por tu cintura. Es por ti que soy un duende complicer del viento que se escapa de madrugá que se escapa de madrugá para colarse por tu ventana. Y decirte tus labios son de seda, tus dientes del color de la luna llena. Tu risa la sangre que corre por mis venas. Tus besos la tinta de mis versos que siempre te cuentan. Es por ti que veo ríos donde solo hay asfaltos. Es por ti que hay océanos donde solo había charcos. Es por ti que soy un duende complicer del viento que se escapa de madrugá. Que se escapa de madrugá para colarse por tu ventana. Y decirte tus labios son de seda, tus dientes del color de la luna llena. Tu risa la sangre que corre por mis venas. Tus besos la tinta de mis versos que siempre te cuentan. Tus besos la tinta de mis versos que siempre te cuentan. Tus besos la tinta de mis versos que siempre te cuentan. Tus besos la tinta de mis versos que siempre te cuentan. Tus besos la tinta de mis versos que siempre te cuentan. Tus besos la tinta de mis versos que siempre te cuentan. Tus besos la tinta de mis versos que siempre te cuentan. Tus besos la tinta de mis versos que siempre te cuentan. Tus besos la tinta de mis versos que siempre te cuentan.